Hay que tener confianza en las instituciones, en este caso en la Fiscalía. Yo sostengo que Alejandro Germanero es un hombre íntegro. Puede ser que se tarde el proceso en algunas investigaciones. Puede ser que llegue tarde, pero va a llegar la justicia siempre. Porque no hay impunidad, porque no hay impunidad y porque no se protege a nadie. Entonces, es cosa de tiempo. ¡Gracias!